Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión OGAN. En el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 15 de abril y el viernes día 19. Comenzamos. El lunes día 15 de abril se abrían oficialmente las inscripciones para la prueba deportiva MTB XCO Pino Seco Arguineguín que celebra este año su tercera edición. La prueba ciclista MTB XCO Pino Seco Arguineguín celebrará su tercera edición el próximo 11 de mayo formando parte por primera vez del campeonato de Canarias de XCO. Con un circuito de 5 kilómetros que incorpora mejoras respecto al año pasado se celebrarán competiciones de escuela con la colaboración del CCE Alpebike. Las personas interesadas pueden inscribirse a partir de hoy lunes 15 de abril y hasta el próximo 8 de mayo. Costa Bikers organiza esta carrera con la colaboración del Ayuntamiento, la Federación Insular de Ciclismo de Gran Canaria y la Federación Canaria de Ciclismo además de contar con el patrocinio y colaboración de diversas entidades privadas. Se desarrollará en los terrenos de tierra ubicados frente al IJ Arguineguín. Por la mañana tendrán lugar las pruebas de escuela y por la tarde a las 4 y media arrancará el primer bloque de carreras. El segundo está programado a las 6 y media de la tarde y la entrega de premios sobre las 8 en la Plaza de Pino Seco. Ya se han abierto inscripciones hace un par de horitas, concretamente a las 12. Y todo el mundo que quiera participar en este XCO Mountain Bike Pino Seco lo puede hacer visitando la página web ciclismocanario.es y bueno, tienen hasta el día 8 de mayo para poder realizar esta inscripción. Con la novedad este año además que el buen hacer del equipo Cosmóvil que dirige Cristian Romero, que nos tienen habituados a esa buena gestión y a esa buena organización de sus diferentes eventos, han hecho que este año además esta prueba sea el Campeonato de Canarias de esta modalidad XCO. Esto va a ser un atractivo más para que todos los amantes de las carreras de bicicleta de montaña se den cita el próximo 11 de mayo aquí en Mogán. Y hablando precisamente de aperturas de plazo de inscripción, el martes les informamos de que próximamente el 2 de mayo se abren las inscripciones para las escuelas infantiles de nuestro municipio. Sin embargo, los interesados ya pueden pedir cita previa. El periodo de inscripción en las escuelas infantiles municipales para el alumnado de nuevo ingreso será del 2 al 29 de mayo. Las familias que deseen inscribir por primera vez a sus hijos e hijas de entre 0 y 3 años en alguna de las escuelas infantiles municipales de este curso 2024-2025 podrán hacerlo en la sede electrónica del consistorio seleccionando el trámite Escuela Infantil Arguineguín Mogán. Los que opten por realizar la gestión de manera presencial ya pueden solicitar cita previa bien llamando al 928 15 8800 o al 928 56 85 76, bien también en la web municipal en el apartado cita previa. En la oficina de atención a la ciudadanía se atenderá solo a aquellas personas con cita previa para las nuevas matrículas entre el día 2 y 29 de mayo. Asegúrense de llevar toda la documentación que se requiere. Ha salido ya las fechas donde van a hacerse las pertinentes matrículas del 2 al 29 de mayo y lo que queremos avisar ya a la población es que vayan haciendo las citas previas por si quieren hacerse las consultas o la entrega de documentación presencial para que cuando llegue la fecha no estén sin cita. Fotocopias del DNI de los padres, cartilla sanitaria, libro de familia, últimas nóminas. De todas maneras toda la información está también en el cartel o en la página web de Mogán.es. Es importante, tenemos ya las fechas desde ahora anunciando porque precisamente los días pasan y los padres se ven hasta última hora cuando empiezan las matrículas que se ven sin tiempo de asesoramiento, de consulta o de presentación de documentación. Y cuando ya se cumple el plazo pues ya no podemos estar recogiendo más datos. El martes también veíamos las imágenes de ese curso formativo que recibió la policía local del de Mogán en la jornada del lunes sobre dispositivos eléctricos de control. En el día de ayer se realizó una acción formativa en el Hotel Cordial Mogán Playa destinada a agentes de la policía local dentro de la programación establecida por la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias y organizada por la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Mogán y la Jefatura del Cuerpo de la Policía Local. Esta acción formativa trataba sobre dispositivos eléctricos de control Faser Enforcer consistente en dotar a los profesionales de la seguridad de los conocimientos legales y de las técnicas apropiadas en el manejo de dispositivos electrónicos de control con las que afrontar situaciones de violencia posibles en el desarrollo de sus funciones profesionales a lo largo de su vida laboral reduciendo las posibles lesiones tanto del atacante como del atacado. Con la acción formativa lo que se pretende es dotar de los conocimientos jurídicos, teóricos y básicamente las técnicas y habilidades y destrezas en el uso y manejo del arma eléctrica. El municipio de Mogán, el Cuerpo de la Policía Local, consta con ocho armas eléctricas que son utilizadas por los diferentes servicios de seguridad ciudadana en las 24 horas, los 365 días. Actualmente tenemos un número de asistentes de unos 29 funcionarios de policía, básicamente todos del municipio de Mogán, pero también se ha invitado a policía local de la aldea San Nicolás, de Tejeda, de San Bartolomés y de Las Palmas de Gran Canaria. Sobre todo lo que se busca es poder ofrecer medios de actuación, sobre todo que no sean lesivos. Al final lo que se busca es la seguridad jurídica, tanto para la gente que está trabajando, como la seguridad y la integridad física de la persona con la que se va a actuar. Como policías tenemos un arma de fuego. Un arma de fuego está muy limitada y muy tasada, con lo cual las actuaciones pasas a día de hoy de las manos, la voz, una de las tiendas, a una utilización de un arma letal. Hay que buscar otros medios, menos lesivos, para hacer una utilización. Un dispositivo eléctrico, al final, lo que se va a hacer es poder infrigir dolor por obediencia o la inmovilización, que es otra de las dos cosas que podremos ver más adelante. La obediencia por dolor es algo que es disfrazorio. Una descarga eléctrica puntual, la mínima y necesaria, pero que no deja ningún tipo de secuelas, eso es lo más importante. Con la utilización de un cartucho, que eso se va a hacer de otra manera, de otra forma, de otro trabajo, que no lo vamos a poner aquí por seguridad, poder actuar a distancia, en aquellas acciones en las que puede correr peligro mi integridad física o la de terceros. Básicamente es tener, no solo la herramienta, como digo, podemos adquirir muchas cosas en el mercado, pero algo que no sepa cómo utilizarlo, al final se me puede devolver mi contra. Si yo confío y tengo seguridad, pues es una respuesta adecuada. El miércoles conocíamos la postura del Ayuntamiento de Mogán ante el anteproyecto de ley de vivienda vacacional del Gobierno de Canarias. El Ayuntamiento se pronunciaba diciendo que no aceptaba ser los verdugos de esta ley. Tras un análisis exhaustivo del anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico en viviendas de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Mogán concluye que esta norma impedirá la implantación de nuevas viviendas vacacionales y erradicará casi la totalidad de las ya existentes por los requisitos urbanísticos y administrativos a los ayuntamientos, así como técnicos para los propietarios de estos inmuebles prácticamente de imposible cumplimiento. Además, se oponen al papel fiscalizador que otorga a las administraciones locales responsabilizándolas de verificar si las viviendas vacacionales existen. Además, se oponen al papel fiscalizador que otorga a las administraciones locales responsabilizándolas de verificar si las viviendas vacacionales existentes cumplen con el régimen de actividad clasificada, trámite que consideran debe corresponder a los cabildos insulares, que son los que reciben las declaraciones responsables que permiten habilitar el uso turístico en viviendas vacacionales. El Ayuntamiento de Mogán se opone frontalmente al actual borrador de vivienda vacacional que propone el Gobierno de Canarias porque, de alguna manera, lo único que pretendo, el objetivo principal de esta ley es erradicar de Canarias todo lo que tenga que ver con vivienda vacacional. Quiere, de aquí a 10 años, erradicar todas las viviendas vacacionales existentes. Para ello, impone una serie de condiciones o requisitos que son de imposible cumplimiento y que, además, son especialmente gravosos cuando a algunos de esos requisitos, sin embargo, no se le piden a los hoteles. Es decir, imponen a las viviendas vacacionales unas determinaciones bastante costosas a los propietarios de esta vivienda que ni siquiera a los hoteles les impone esta obligación. Algo que llama poderosamente la atención es cómo es posible, por ejemplo, para que los vecinos lo entiendan, se pretende prohibir la vivienda vacacional a todas aquellas viviendas que sean inferiores a 39 metros cuadrados. Pues lo que dice la ley es, entre otras perlas, que para una persona la medida mínima es de 39 metros cuadrados. Luego, para dos personas, 44 metros cuadrados. Y luego, X metros cuadrados más por persona. Es algo totalmente intolerable. Más teniendo en cuenta que una vivienda, el único requisito legal es que tenga su cédula de habitabilidad. Si la cédula de habitabilidad exige un mínimo de 25 metros, ¿por qué cualquier propietario de cualquier vivienda que tiene una cédula de habitabilidad de 25 metros no puede explotar su vivienda de vivienda vacacional? Es algo totalmente inaceptable. Digamos que invade competencias exclusivamente del Ayuntamiento de Mogán y de otros muchos ayuntamientos. Invade competencias del ámbito local. ¿Por qué? Porque prohíbe al Ayuntamiento hacer urbanísticamente hablando, según qué cosa, todas tendentes siempre a la erradicación de la vivienda vacacional. Y los alcaldes, en los distintos municipios, no van a ser los verdugos del Gobierno de Canarias a la hora de querer exterminar este tipo de actividad económica que a muchísimas familias supone también un ingreso adicional a aquello a lo que ellos especialmente se dedican. Entonces, nosotros desde el Ayuntamiento de Mogán y también lo propondremos a la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, vamos a hacer alegaciones a esta ley. Vamos a intentar reunirnos con el director general al objeto de hacerle ver que es una ley que, de alguna manera, no solamente invade competencias municipales, sino que es totalmente restrictiva o de imposible cumplimiento a los pequeños propietarios de viviendas vacacionales y que, de alguna manera, podamos negociar ese borrador para no terminar con esta actividad económica tan importante en Canarias. Con motivo del Día de las Bibliotecas, el Ayuntamiento de Mogán organiza actividades y talleres en este mes de abril desde el día 20 al 25. Las Bibliotecas Municipales de Mogán organizan un programa de actividades para conmemorar el Día Internacional del Libro. Comenzará este sábado, día 20 de abril, con talleres que se extenderán hasta el próximo día jueves 25. La Consejalía de Bibliotecas celebra esta efemeridez marcada en el calendario cada 23 de abril con la finalidad de seguir fomentando la lectura y poner en valor el sector del libro con una programación variada para todas las edades y de la que es posible disfrutar en familia. La programación arranca este sábado, día 20, a las 11 y media con una sesión de DedeCuentos y DedeCantos, pero también contará con talleres de Latering, Crea tu Cuento, Scrapbook o Narración Oral. Las personas que deseen más información y también inscribirse en los talleres deben contactar al 928-1588-00, extensión 1191 o 6128. El sábado 20 comenzamos en la Biblioteca Municipal de Arguineguín con una sesión de Bebé Cuentos a cargo de Cristina Martín, así que animar a todos los padres y madres que quieran venir con sus bebés para disfrutar este ratito divertido y diferente aquí en la Biblioteca de Arguineguín. También continuamos el lunes con diversos talleres como talleres de Lettering de Cora a cargo de Sergio Calderón, talleres de Scrapbook en la Biblioteca de Mogán. Tendremos también sesiones de narración oral en los diferentes centros educativos del municipio a cargo de la narradora Margaraluna y finalizaremos el día 26, 27 y 28 con la gran celebración de la Feria del Libro. Y dentro del Mogán Yaunfés también podremos disfrutar de la Feria del Libro 2024 con la firma de libros de muchos autores que vendrán a nuestro municipio. La duodécima Feria del Libro de Mogán se celebrará desde la tarde del viernes 26 de abril hasta el domingo día 28 en la Plaza Negra de Arguineguín donde también se ubicarán los puestos del Mogán Yaunfés. Como es habitual, será posible participar en talleres en familia pero también acceder a la oferta de diferentes librerías y editoriales y conocer a variedad de autores y autoras que aprovecharán además para presentar sus nuevos libros. Comenzaremos el viernes a las 6 de la tarde. Va a ser un fin de semana donde tendremos presentaciones de libros con muchísimos autores canarios como Santiago Gil, Daniel Martín Castellano, Andrés Odez, Juan Carlos Saavedra, Melanie Garzón, que es ilustradora y muchísimos más que van a compartir con nosotros como también influencer Lola Ortiz nos presenta su nuevo libro y deseamos que todos vengan a participar con nosotros. También tendremos diversos talleres, tendremos stand de librerías que harán ese día descuentos especiales y editoriales, así como también ilustradores. Y pasamos al jueves cuando les ofrecíamos la información de que el Ayuntamiento de Mogán realizará próximamente tareas de rehabilitación de la vía Beneguera situada en la localidad de Puerto Rico. En el mes de mayo comienzan los trabajos de mejora de la calle Beneguera situada en la localidad de Puerto Rico con el objetivo de renovar la zona que presenta bastante deterioro dado que no se ha actuado en ella desde su construcción. Con una inversión de más de 515.000 euros procedentes del Patronato de Turismo se conseguirá dar una nueva imagen a los 200 metros lineales de vía implantando un nuevo pavimento, aceras mejorando la accesibilidad y las canalizaciones del lugar e instalando nuevos sistemas de alumbrado público. Esta obra tiene una duración aproximada de 5 meses aunque el grueso de la ejecución se llevará a cabo entre los meses de mayo y junio para no coincidir con la temporada alta de turismo en verano. El Ayuntamiento de Mogamba procederá a la renovación de la calle Beneguera en la urbanización de Puerto Rico. Es una calle que no ha tenido renovación desde su construcción por lo tanto presentaba bastante deterioro. Esta es una inversión de algo más de 515.000 euros financiada con fondos del Patronato de Turismo y que se va a empezar a ejecutar en las primeras semanas de mayo con una duración de 5 meses. Si bien es verdad, tenemos organizado para que el grueso de los trabajos se proceda en estos primeros meses de mayo y junio y así poder combinar la baja ocupación turística de esta fecha de la temporada baja con el mayor peso de los trabajos en esta fecha. Es una obra en una calle de algo más de 200 metros lineales donde se renuevan totalmente el pavimento, las aceras, las canalizaciones, tanto de saneamiento y de abastecimiento o también mejoras en el alumbrado público. También evidentemente con amplias mejoras en lo que es la accesibilidad quedando como decía totalmente renovada esta calle de Beneguera. La primera de otras que vendrán a posteriori pero que a medida que vayamos teniendo disponibilidad de fondos pues iremos ejecutando. El Ayuntamiento de Mogán ha retirado esta semana dos ejemplares de eucalipto en la localidad de Playa de Mogán por motivos de seguridad ciudadana. El Ayuntamiento de Mogán procedió ayer miércoles al cierre de la Avenida de las Artes en Playa de Mogán para atalar dos viejos eucaliptos que estaban secos y en serio riesgo de caída. Las sucesivas olas de calor fueron quebrando la estabilidad de ambos ejemplares que ya habían sido podados con anterioridad. Es por ello que se ha tenido que proceder a su eliminación por motivos de seguridad. Los trabajos se realizaron durante la mañana con la ayuda de una grúa y para ello tuvieron que modificar el tráfico en la zona. Sin embargo, la actuación se realizó con éxito. Y el viernes, el último día de la semana, les mostramos las imágenes de la primera de las jornadas de crecimiento personal que este año gira en torno de la sexualidad consciente. Ana Sierra, reconocida psicóloga y sexóloga clínica, está al frente de las decimosextas jornadas de crecimiento personal de Mogán que comenzaron ayer y culminarán esta tarde en el Centro Polivalente de Arguineguín. Organizadas por el Servicio de Atención Psicológica del Ayuntamiento de Mogán llevan por título Revolución Sexual del Caos a la Conciencia y Felicidad Sexual. La concejala de Servicios Sociales, Grimanesa Artiles, fue la encargada de abrir esta actividad que congregó en su primera sesión a 50 personas, entre estas la concejala Tania Alonso, Yaisa Yobel y Minerva Oliva. En la tarde de ayer la sesión se denominó Mindful Sex del Caos a la Conciencia Sexual y esta tarde será el turno de Felicidad Sexual, Neurosex y Risex Terapia. Nos encontramos hoy en el Centro Polivalente de Arguineguín celebrando las decimosextas jornadas de crecimiento personal. Este año van de la sexualidad. Hemos traído una ponente llamada Ana Sierra, la cual es psicóloga, escritora, sexóloga y comunicadora y vamos a disfrutar un total de unas 60 personas. Pues mira, va a ir sobre sexualidad, la revolución sexual, porque al final muchas veces hemos entendido la revolución sexual como vamos a hacer de todo, pero sin saber de nada y esto va de saber, va de tomar conciencia sexual, que es el Mindful Sex, de neurosexualidad, cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo y bueno, de felicidad sexual, que es maravilloso, porque al final no hay felicidad total sin la felicidad sexual y Risex Terapia, que nos vamos a reír haciendo unos ejercicios muy divertidos, pero que estamos trabajando cuestiones relacionadas con la sexualidad. Una parte teórica, lo que vamos a ver, pero también una parte muy práctica, tipo taller, por así decirlo, pero sobre todo lo que quiero es que participe la gente porque son técnicas o dinámicas muy divertidas y yo siempre que digo digo que bueno, que el humor es el mejor lubricante, sin duda, y la información que recibimos con una sonrisa siempre llega más y la recordamos mucho mejor, así que vamos a jugar, porque la vida es juego también, hay cosas que nos gustan más o menos, igual que la sexualidad y luego también pues cómo nos afectan pues determinados roles sociales, roles de género y bueno, yo lo llamo educastración, nos han educado de una manera sexista a las mujeres de una manera, a los hombres de otra, pero esto no es de ahora, esto tiene una historia muy larga y entonces pues bueno, el descubrimiento de la sexualidad de cada persona, ya no de cada género, sino cada persona es única, pues es un trabajo que el mindfulness, la sexualidad consciente o el mindfulness sexual pues se encarga de eso, de tomar consciencia de qué te gusta a ti, qué deseas tú, con quién te quieres compartir, te quieres compartir o no, todas estas cosas yo creo que todavía no nos las planteamos y simplemente hablar de esto hace que aparezca una nueva realidad que podemos cogerla o no, pero bueno, pues eso es lo que realmente nos hace libres, la información. El calendario de actividades de Mogán Joven se ha abierto oficialmente esta semana con la realización de los primeros de los cursos, el de Upcycling, recordar que la semana que viene se llevarán a cabo los cursos de DJ y cocina de supervivencia. Durante esta semana se está desarrollando un curso de Upcycling o moda reciclada con el que se pretende fomentar un consumo responsable de ropa con herramientas y técnicas sencillas de costura y confección que permiten darle una nueva vida a un material textil. Los asistentes acuden con sus propias prendas a las que quieren darle una segunda vida con el objetivo de acabar el curso con una pieza única. Esta acción tiene lugar en el Centro Joven La Chirina de Arguineguín y es impartido por la joven diseñadora del municipio Patricia Caro. Desde el próximo lunes 22 de abril al viernes 26 tocará el turno de los cursos de cocina de supervivencia y DJ con Jorge San Pedro y Luis San Pedro. Pueden inscribirse llamando al 660-09-7546. Y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de Radio, Televisión Mogán comprendidos entre el lunes día 15 y el viernes día 19 de abril. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Disfruten del fin de semana.